Buenas noches, queremos presentar el balance de nuestro Carnaval de Barranquilla del año 2024 en materia de seguridad. Fueron 12 días de fiesta, de folclor, de cultura, de mucha alegría que estuvieron en su gran mayoría con un buen comportamiento ciudadano y que se destacó el disfrute de estas fiestas. Gracias a esa articulación entre las actividades gubernamentales, municipales y del distrito, se logró el cubrimiento total de todos los eventos de nuestro Carnaval. Indicar que durante este año tuvimos un incremento en materia de eventos, cerca del 270% relacionado con el año anterior. También gracias a ese esfuerzo que se desarrolló a través de un componente de talento humano muy importante, más de 1.700 hombres y mujeres que llegaron de diferentes partes del país, de diferentes unidades, a sumar a los esfuerzos de la Metropolitana de Barranquilla. 269 capturas, de ellas 15 por orden judicial y 41 por porte ilegal de armas de fuego en resultados operacionales. En materia de convivencia, se recepcionaron más de 45 mil llamadas a nuestra línea de emergencias 123, resaltando que 1.814 fueron por alteración a la tranquilidad y 2.944 por riñas. Dentro del marco de la prevención, se lograron imponer 2.657 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia. Indicando que de esas 459 fueron por riñas, 799 por armas blancas, 388 traslados a la UCJ y el desmonte de más de 190 picos. En materia de tránsito, se presentaron 2.340 comparendos, realizándose 780 pruebas de embriaguez, de las cuales arrojaron 117 como positivas, derivando de esto en 420 inmovilizaciones. Se presentó un total de 15 siniestros viales, con un saldo de 16 personas lesionadas y tristemente también 4 personas fallecidas. Queremos destacar en materia de homicidios que se presentaron en hechos aislados a los eventos de carnaval. El 87% de estos casos tuvieron relación con ajustes de cuentas, presentando así un decremento total con el periodo de carnavales del año anterior del 32%. En materia de urto a personas, se presentó un decremento del 17% y en materia de lesiones personales, a la fecha, presentamos un decremento del 60%. Resaltar que durante estos 12 días de análisis, no se presentaron homicidios durante la fiesta de Huacherna. Eso no se presentaba desde el año 2019. Durante este periodo, cuatro días, no hubo pérdidas de vidas. Vuelvo a indicar un muy buen comportamiento de los ciudadanos y un balance muy positivo en materia de seguridad en este carnaval 20-24 en el área metropolitana de Barranquilla. Dios y patria.